El 97% de los científicos les preocupa el cambio climático. Pero como Trump, Joe Hecht niega esa realidad. Como Trump, Hecht derogaría las leyes de aire limpio permitiendo la contaminación de carbono ilimitada. Y como Trump, Hecht les daría miles de millones en recortes de impuestos a las grandes petroleras para proteger los bolsillos de empresarios contaminadores. Joe Hecht y Donald Trump. Políticas peligrosas para Nevada. EDF Action y LCV Victory Fund son responsables por el contenido de esta publicidad. EDF Action y LCV Victory Fund